Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir. Es domingo y sé lo difícil que esto es. Así que voy a tratar de hacer esto un poquito ameno y entretenido. Voy a dejar un espacio largo al final para una ronda de preguntas porque creo que va a haber bastantes, sobre todo porque no tengo intención de profundizar excesivamente en ningún tema porque es muy amplio. Entonces, bueno, voy a tratar de ser más bien amplio en ciertos aspectos y concretar un poquito más en otros. Sí que me gustaría hacer un pelín de hincapié en WebRTC, que no sé si lo conocéis, y algunos modulillos de Python que se han visto menos durante las conferencias. Juego con ventaja, he visto un montón de charlas ya y entonces, bueno, he ido adaptando algunas cosillas. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre Flask, un pelín sobre WebRTC. También vamos a tener NumPy, al final, aunque, bueno, si me da tiempo y si no, bueno, os lo haré un poquito de pasada o responderé preguntas. Bien, en primer lugar, soy Mario, soy graduado en Ingeniería Informática este veranito, de hecho, acabé. Soy técnico superior, también sistemas de telecomunicaciones y he trabajado durante cuatro añitos como piloto de equipos submarinos no tripulados. Esto es un poco lioso y demás, pero bueno. Me gusta mucho la ciberseguridad. Actualmente estoy cursando la certificación, de hecho, me gustan los drones, como podéis ver, y cacharrear a diario y con todo lo que pido por ahí. Bien, este proyecto, ¿por qué este proyecto? Bueno, empezó como un hobby y después de casi cuatro añitos de carrera, pues te apetece hacer algo un poco entretenido para el proyecto de final de grado. Y dices, bueno, pues, ¿por qué no algo que me interese y que me guste? O sea, además me gustaba Python y dije, bueno, pues, me da prácticamente todo lo que voy a necesitar para realizar un proyecto de este pelo. Así que dije, vamos a por ello. Y un par de profesores se mojaron y fuimos a por ello. Bien, este proyecto tiene varias partes, como podéis ver. Es prácticamente un proyecto full stack, que hay interfaz web para conectar un dron a base de HTML5, JavaScript, WebSockets y WebRTC. Y para llevar a cabo el control del lado del servidor se ha hecho uso de Flask y complementado con Socket.io, porque necesitamos un poquito de asincronía, y SQL Alchemy para la base de datos, además de los habituales sockets de Python y los y demás, como podéis imaginar. Está desarrollado con una parte de navegación autónoma, de manera que se ha utilizado bastante NumPy. En principio el dron tiene que ser capaz de navegar en una estancia cerrada. De hecho, se suponía que iba a ser el vigilante nocturno de la universidad. Está esa parte en fase de pruebas, y se han hecho pruebas. Ya veréis un vídeo luego. Como podéis ver, también hay hardware. Es un quadcoptero de 450 milímetros de diámetro. Lleva una Raspberry Pi 3 pegada encima, literalmente pegada, con velcro. Y se comunica con una controladora de vuelo para llevar a cabo el control del dron. Esto lo veremos un poquito más adelante. La mayoría ya conocéis Flash, que seguro casi que habéis visto alguna charla relacionada o habéis trabajado mucho con ello. Es un pequeño gran framework para desarrollo de aplicaciones web. No voy a profundizar demasiado en Flash. Basta decir que proporciona una serie de decoradores y demás que permiten gestionar los handlers de la aplicación web que diseñéis. Por poner un ejemplo rápido, el decorador así más simple es el root. Que perteneciente a una instancia de un objeto tipo Flash que permitiría establecer una ruta a una zona concreta de vuestro sitio web. Un index o un barra o lo que fuere. Hay que complementar Flash un poquito. Entonces hemos utilizado una serie de extensiones como SQL Alchemy. SQL Alchemy es un ORM, es un Object Relational Mapper. Y se va a encargar de traducir las clases de vuestros objetos que deciden a vuestros objetos a un modelo de entidad relación. Disponible en cualquier base de datos relacionada habitual. En este caso la base de datos que se está utilizando es un SQLite. Es un proyecto pequeño, cerrado, pero por el momento no tengo necesidad de hacer uso de una base de datos mucho más grande. Entonces es sencillo crear una instancia de SQL Alchemy de una base de datos de SQL Alchemy. Sencillamente se crea a base del constructor de vuestra aplicación. Le dices, quiero que me crees una base de datos o que hagas un manejo de estas entidades de la aplicación Flash. Bien, los modelos que se generan con el SQL Alchemy, no os preocupéis por el código, está hecho un poco un batiburrío. Los modelos de SQL Alchemy se generan como si fuera... Es precisamente generar clases. Generáis vuestras clases, vuestros objetos y definís cuáles serían las columnas y qué tipo de valores esperáis en esas columnas. Por ejemplo, yo que sé, la clase Drone no es más que una tabla en vuestra base de datos y va a contener filas que contienen, pues, yo que sé, un ID, nombres, puertos de control, etc. Por ejemplo. Bien, entonces tenemos definido una serie de clases, pero queremos que se vean reflejadas en la base de datos. Para ello se hace uso de Alembic. Alembic es un framework que se encarga de gestionar las diferentes migraciones que vais a ir haciendo, ¿vale? Es decir, tenéis SQL Alchemy que está generando ese mapeo objeto-relación, ¿vale? Pero necesitáis persistirlo. Alembic se va a encargar de hacer esas... Se va a encargar de persistir esas cosillas para hacer una, digamos, una migración o una desmigración porque es capaz de hacer downgrades de vuestras bases de datos, lo cual está muy guay. Aunque a veces se lía un poco, tengo que decir. Generar unos scripts, ¿vale? Que después podéis ejecutar y lo que hace es, pues, no sé, modificar vuestras bases de datos, las estructuras, absolutamente todo. La verdad es que está muy, muy bien. Bien, también vamos a hacer uso de Soquetio porque, bueno, Soquetio aporta nuevos decoradores para realizar una comunicación asíncrona con la página web. Vamos a necesitarlo porque, más que nada, si tengo que esperar a refrescar la web para enviar los canales de una emisora, pues, el drone se va a comer una pared o una persona. Entonces, no mola. ¿Vale? Entonces, bueno, nos hace falta cierta comunicación asíncrona que la vamos a gestionar a través de Soquetio, que es una extensión más de flasca. De todas formas, os recomiendo que le echéis un vistazo encarecidamente al blog del señor Miguel Grimberg. Una pasada referencia. Seguro que ya lo conocéis la mayoría. Referencia para Flask. Es un... Hay que leerlo. ¿Vale? Bien. Bien. El streaming en tiempo real, esto es un verdadero problemón. La verdad es que es una liada estupenda porque cuando ves un vídeo en YouTube y demás, el vídeo está almacenado. Y es relativamente sencillo emitir un vídeo que está almacenado. No hay ningún problema. Lo guardas si quieres en MP4, en WebM. No hay ningún problema. El problema viene cuando quieres hacer una... una emisión de un vídeo en tiempo real. Bien. Es la única parte en la que Python no ha intervenido. ¿De acuerdo? Se trata de un driver... Voy a bajar esto un pelín que veo que se acopla. Vale. Entonces, la transmisión en tiempo real, los vídeos en MP4 por lo general, definen una marca de finalización. Es decir, definen una finalización de vídeo. Si tú no tienes esa finalización de vídeo porque estás emitiendo en tiempo real, no puedes usar MP4, que es muy sencillo. No puedes usar WebM. Y esto es una verdadera putada porque el contenedor en la página web va a estar haciendo virujes raros. Se pueden utilizar otras tecnologías como MPG-DAS o MotionJPG, que lo veréis por ahí, pero tiene un gran inconveniente y es que comen ancho de banda como si no hubiera mañana. O sea, te intentas emitir un vídeo en 1080p a través de MotionJPG y se está comiendo 4 MB de ancho de banda y en vuestra red local está de lujo. Pero cuando quieres emitir un dron que está en Munich y quieres ponerte a controlarlo desde tu casa, pues vas a tener bastantes problemas porque ni de coña va a ser un tiempo real al uso y es muy probable que te acabes comiendo una pared. Bien, entonces a la hora de emitir vídeo las soluciones, este tipo de soluciones pues no son aceptables, no conocemos la duración total, como os he dicho, sino que son transmitidos inmediatamente. ¿Vale? Hay múltiples tutoriales, como os comento, de MotionJPG y demás, pero tiene ese problemilla. Entonces, nace WebRTC como una iniciativa entre Google, Mozilla y Opera y algunos más. ¿Vale? Y la intención es darle en la cara Skype, ¿vale? Porque a Google le gusta mucho Hangouts y la verdad es que WebRTC está de narices porque no tienes ni que instalar plugins ni nada de nada. Entonces, pues está muy guay y funciona como una comunicación entre pares, ¿vale? Lo cual es estupendo porque al final acabas conectándote directamente con tu par, con tu cliente. No existe, por lo general, no tiene por qué existir un servidor repetidor de por medio, lo cual, pues está muy bien. Bien. Básicamente sería algo así. En lugar de haber un repetidor en medio, acabas pudiendo conectarte directamente con el colega con el que quieres hablar. Vale. Por profundizar un poquito en esto, WebRTC, tenemos que está apoyado en ICE. ICE es el Interactive Connectivity Establishment Framework. Se utiliza para que los clientes sean capaces de comunicarse entre sí, ¿vale? No es más que proporciona una medida para que no tenga que existir un servidor intermedio, ¿vale? Hace la traducción entre NATs y demás porque ya sabéis que IPv4 se acabó, pero las compañías telefónicas no lo han asumido porque, claro, cambiar todo ese hardware pues cuesta una pasta. Entonces, os jodéis, monto una NAT y os quedéis detrás de la NAT y cuando queréis sacar un servicio al mundo real pues os jodéis porque no me quedan IPs. Y esto es así. Y es una putada, pero es lo que hay. Entonces, ha en falta unos nuevos servidores que se inventaron que se llaman servidores STUN que lo que te permiten es saber realmente cuál es realmente el puerto por el que está saliendo una persona que se encuentra detrás de 8% NATs de varios ISPs diferentes, ¿no? Los STUN son capaces de generar una conexión, bueno, más que nada te explican cómo establecer una conexión entre pares, ¿vale? El problema es que no siempre es posible porque hay CGNATs, hay FulconNATs y de vez en cuando alguno da un problemilla o lo que sea y no puedes conectarte con esa persona. Entonces, hay servidores TURN. Los servidores TURN son repetidores. Tú envías tu vídeo a ese servidor TURN y el servidor TURN se lo repite a tu colega. Es una putada porque si quieres tiempo real no lo vas a tener. Seguro que no lo vas a tener por muy rápido que sea el servidor, ¿vale? Vale, el funcionamiento general es la comunicación entre pares, pues yo que sé. Alice y Bob quieren hacer uso de esta web entonces comunican a través de ICE van a comunicar qué tipo de vídeo están enviando, cómo lo están enviando y se va a realizar un intercambio, digamos, de la información de yo estoy aquí, tengo esta IP, el servidor STURN me está diciendo que tengo este puerto de salida a internet, yo esto es lo que te puedo contar y Bob va a hacer lo propio. De esa manera van a conseguir establecer una conexión o no y tendrán que hacer uso de un servidor TURN, ¿vale? En principio todo debe ir bajo UDP. Si falla, tiene mecanismos para ir recogiendo el hilo, pasa a HTTP, después en principio tiene que ir por HTTP, es obligatorio, pero bueno, iría bajando el listón, pasaría una conexión TCP, HTTP, bueno, sucesivamente hasta conseguir realizar la conexión. Quiero decir, es bastante robusto, es muy, muy robusto. Vale, prácticamente lo peor ya ha pasado, así que el nexo de unión que existe en la interfaz web que se ha generado es Flask, pero la comunicación que necesitamos tiene que ser asíncrona, como os he comentado, y aquí entran los web sockets y la contrapartida de este servidor que es Socketio, es una extensión de Flask, ¿vale? La intención es crear con un web socket, es Javascript, trivial, relativamente tribal, ¿vale? Y esto es la PyCon, no la JavascriptCon, así que tenemos la típica función emit de un web socket, sencillamente envía el típico manejador de eventos, que no es más que un evento que te has inventado, que le has dado un nombre, y a través de ese nombre de evento envía los valores, pues en este caso, de los ejes de la emisora. Después tenemos nuestro manejador de eventos, que ese sí que es en Socketio, en nuestro servidor Flask, y ahí estaría esperando a que llegue un evento de tipo Axis Input, en este caso, ¿vale? Vale, tenemos un evento, y ahora ¿qué? Pues habrá que crear ese manejador de evento. Así se crearía un manejador de evento, no es más que haciendo uso de Socketio, ahí arriba, le diríamos que al recibir un evento de tipo Axis Input, pues que realice una acción con esos eventos. Podéis tirar fotos, pues hacéis lo que queráis, el código va a ser abierto en breve, por no decir en nada. Vale, y bueno, si os fijáis aquí abajo del todo, no hay más que un envío de un socket. Es decir, un cliente no va a hablar directamente con el dron en el sentido de control, va a haber un procesamiento intermedio que se va a encargar a otro servidor, de manera que todo esto es distribuido. De esta forma podéis sacar todo a un servidor externo, cliente habla con servidor, servidor habla con dron y así todos contentos, felices y podemos manejar varios drones al mismo tiempo. Vale. Teníamos por aquí detrás un paquete que yo he usado bastante, que es el módulo Struck, que si le veis ahí abajo, bueno, vamos a pasar a esta. Si le veis por aquí, el módulo Struck es un poquito raro, sobre todo por esa string tan rara que tiene ahí, que básicamente lo que va a hacer es empaquetar, no, no jodas, el pack va a empaquetar, ¿vale? Va a empaquetar esa lista en función del parser que se le está dando, en función de esa cadenita de texto, ¿vale? Esa cadenita de texto, lo que está diciendo el símbolo menor que establece el tipo de Endianness, ¿vale? Aquí estamos bajando un poquito a nivel de memoria, pero a veces es necesario, lo siento. Va a determinar el tipo de Endianness, en este caso LittleEndian, ¿vale? Y el objeto bytes a generar. El número 3 dice que existen 3 objetos de tipo S, que es una cadena de caracteres, ¿vale? Una raíz de caracteres, de chars. Ojo, también existe el tipo char, ¿vale? Y la H en mayúscula establece la existencia de un entero de tipo short sin signo, ¿vale? Está en mayúscula sin signo, si está en minúscula es con signo. Echadle un vistazo al paquete Struck, la verdad es que está bastante guay. Es un jaleo, pero hay tablita con absolutamente todos los diferentes parsers que puede implementar el pack, ¿vale? ¿Por qué hacer esto así? Es rápido. Trabajar con memoria es muy rápido y hacer un empaquetado así, pues se tarda cero. Ya veis que estáis pasando un puntero a una lista, entonces realmente está trabajando directamente con toda la memoria, ¿vale? Y querréis que esto funcione rápido, ¿no? Que sea responsivo cuando lo levante delante de vosotros, porque si no, bueno, me quedo con vuestras barbas por aquí, por los suelos, tiradas, ¿no? Vale, entonces, tenemos claro que queremos codificar datos de la emisora y demás. Además, como simples bytes, hay que mandarlos al drone, concretamente a esa Raspberry que está pegada ahí encima. Se trata de un socket sencillo y simple, mundano, ¿vale? Espera una comunicación que recibirá la información, comprobará que todo está bien y entonces aquí falta algo, ¿vale? Si os fijáis bien, en la función no hay más que una recepción de algo que parece ser un RCE header, que no es más que, os lo digo, no es más que una pequeña cadenita de texto que va a indicar a la Raspberry que hay un comando, ¿vale? Y un tamaño de mensaje, pero no están los canales como tal porque lamentablemente no es tan sencillo como recibir los canales directamente y pasárselos al drone. Vale, como bien sabéis, en Python no todos son objetos, ¿vale? Y incluidas las funciones. Pasar a una función como argumento puede ser de mucha utilidad. Y existe un patroncillo que se llama el patrón catálogo que se puede presentar como una alternativa a lo que son abstracts factories y demás, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Lo vais a ver en un minutillo, ¿vale? Para los que vengáis de Java estáis acostumbrados a abstracts factories y demás, bueno, de lenguajes con ese tipo de cosillas. En Python realmente no te hace falta. Puedes hacerlo porque queda muy bien, pero el patrón catálogo también es muy útil, ¿vale? Podéis imaginar un envoltorio, un wrapper para una clase interna, ¿de acuerdo? Y vuestro constructor más externo va a recibir las funciones con las que va a crear esas instancias de la clase más interna. Solo que el wrapper las controla. Bueno, pero ¿y todo esto para qué, no? Este proyecto no es tan solo un control remoto a través de una página web. Existe cierta parte de autonomía, ¿vale? Entonces, esa es la intención principal. Como podéis ver, la clase interna se llama Priority Set Controller. Es un controlador priorizado. Es decir, como su nombre indica, una instancia de esta clase representa un controlador priorizado. Y básicamente tenemos una interfaz web con la que podemos controlar nosotros el dron, ¿vale? Le vamos a indicar, oye, quiero moverte para aquí y para allá. ¿Vale? Pero no es el único elemento de control que puede existir. Cada uno de los canales puede estar controlado de una manera. Es decir, tenemos un canal que es el roll o el balanceo. Otro que es la inclinación, la elevación y la rotación sobre su propio eje en el dron, ¿de acuerdo? Pero podemos tener diferentes controladores. ¿Conoceis los PIDs? Casi seguro, todos. Bien, bueno, pues esto está lleno de PIDs. ¿Vale? Entonces, hace falta controlar todos esos canales y se puede hacer mediante métodos automatizados. Podemos automatizar todos estos. Bien, entonces, cada uno de ellos está representado mediante uno de estos controladores priorizados. Esta prioridad va a establecer que el controlador tiene poder sobre los canales en los que actúa. Puede no ser solo un canal, ¿vale? ¿Y por qué se te va de las manos? Vale, no todos los controladores funcionan a la misma velocidad. Pueden depender de sensores o de cálculos complejos. No todos los controladores tienen por qué estar siempre disponibles y, por tanto, deben hacerlo saber al controlador principal. Y ahora viene cuando la matan. La tasa de refresco mínima para controlar un dron de este tipo... ¿La? ¿Perdón? La voz. Ah, disculpa. Sí. No todos los controladores tienen por qué estar siempre disponibles, decía. Y realmente ahora viene cuando la matan. La tasa de refresco mínima para controlar este tipo de drones ha de ser de no menos de 10 veces por segundo. Y esto no es un sistema de tiempo real. Es una Raspberry Pi con un Raspbian instalado. Entonces esto tiene que correr. Tiene que ir rápido. Porque como no vaya y pierda ciclos, el dron se va a la mierda. ¿Vale? ¿Cómo lograrlo? El controlador principal va a establecer bloqueos sobre arrays de canales para leer y evitar problemas de sincronización. Porque tú estás enviando una información, lo tiene que recibir, lo tiene que leer y se lo tiene que enviar a la controladora. Y mientras tú estás enviando los canales, tu conexión se cae, por lo que sea. Y de repente vuelve. Y envías otra vez los canales. Pero el tema es que se ha dormido y está esperando a que tú le envíes. Y no puede esperar porque tiene que enviar 10 veces por segundo. Bien, estoy hablando mucho sobre el envío de información de canales. Pero ¿cómo se logra esto? Bueno, los drones disponen de esa controladora de vuelo que os he comentado. Es una pequeña placa con componentes como giróscopos, acelerómetros y demás. Que se encargan de enviar la información necesaria a los motores. Precisamente en esa orden es donde entra la Raspberry Pi. Vale, se llama así porque el proyecto... Bueno, entra la Raspberry Pi con un tipo de protocolo llamado MultiWii Serial Protocol. Vale, pensaba que me iba a dar más tiempo. Vale, entra un protocolo llamado MultiWii Serial Protocol. Es un protocolo que se llama así porque se rescató, se hizo a base de sacar componentes de los mandos de la Nintendo Wii. Sacaban los acelerómetros que tenían para jugar al tenis y demás. Y con eso empezaron a montar los primeros drones. La especificación del protocolo se encuentra en Internet. Y es un verdadero jaleo. Sobre todo si solamente habéis visto Python y demás. Esto puede ser un poco coñazo. Pero bueno, no os preocupéis porque si queréis charrear con ellos he hecho una implementación en Python. La podéis utilizar, sois muy libres. Está todo el código en mi GitHub. Y bueno, sirve para debuguear una controladora de vuelo y demás. Para hacer prácticamente lo que necesitéis si queréis. De todas formas, la dirección de los repositorios está al final. Vale, continúo que no llegamos. Y hay otras dos diapos que me he estado pensando si dar. Porque ya veis que nos hemos enrollado un poco y me he alargado un poco. Existe localización basada en simulación de instancias. Y histograma de campos vectoriales para la evasión de obstáculos. Voy a pasar hasta aquí, hasta la demo, porque esto lo querréis ver funcionar. Digo yo. Vale, la comunicación que se hace. Bien, la comunicación que se hace entre la Raspberry y el drone no es más que un puerto serie. ¿De acuerdo? Es una librería sencilla que prácticamente no merece mucho la penilla. Que perdamos ahora mucho más tiempo con ella. A ver si consigo. Eso es. Vale. Joder, no quiere. Cuando no quiere. Madre mía. Vente con mi banda. Joder, macho. Cuando es no, es no. Ahí estamos. Vale, bien. Esta es una pequeña interfaz de web en Flask. Como podéis ver. Tiene su servicio de login y su todo. No, gracias. Vale. Dios, que enorme eres. Vale. Esta interfaz de web va a permitir controlar el drone. El drone que tenéis ahí delante. Estamos conectados a través de una pequeña red wifi montada con mi portátil. Voy a iniciar el streaming de vídeo. Ahí estáis. Vale. Es tiempo real. ¿De acuerdo? Vale. No es como para hacer carreras, ¿no? Porque necesitamos mucha velocidad. También corro con drones de carreras. Pero bueno, da para hacer una pequeña demo. ¿Vale? Bien. Aquí abajo. A ver si se anima. Ahí estamos. Vale. ¿Veis los canales de la emisora? Sí, ¿verdad? No me ha cogido bien el de armar. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto a veces pasa. Hola. Bueno. Esto funcionaba, lo juro que funcionaba. Bueno. Bueno, pues de cojones. Vamos a ver. Que hago en la mar. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale. Como podéis ver, aquí abajo está detectando los canales de la emisora. ¿De acuerdo? El de la izquierda de todos el acelerador. Y ese de ahí que veis subir ahora, ese es el que va a armar el drone. Bien. Esto es todo asíncrono. Va por sockets. Vale. Entonces, la comunicación tiene que ser relativamente instantánea. Vamos a activar el modo manual. ¿Por qué no quieres? Ay, Dios mío. Estas cosas solo pasan aquí. Ahí estamos. Bien. Empieza la gente a salir, malo. Joder, macho. Me estás dando el día. ¿Por qué? No, sí que ha recibido el cliente, como podéis ver. A ver si quieres. Ahí estamos. ¿Vale? Está muy cerca. Vamos a no jugar, que hay poco espacio. No la liemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.